Música Bueno, yo soy Marisela, soy la mamá de Alan. Él es el único, y prácticamente la consulta es para él, por muchas cosas. ¿Qué pasó con este año? Desde el año pasado, yo tuve un problema con mi esposo, pero aparte de ahí, a darme cuenta que a él le afectó mucho. Él entró a él a cambio de prepa facultad, y pues se entera que yo me casé embarazada de él, y que su papá no quería que lo tuviera, entonces, pues sí se surgió, o sea, estuvimos como un año y medio, o sea, estira a él, y sí le ha afectado a él, porque él es muy introvertido, es muy serio, su círculo de amistad es muy reducido, nunca expresa sus sentimientos, o sea, si estoy enojado, si le digo, hazte para ella, se hace para él, siempre voy a preguntar lo que voy a hacer para ella. Entonces, este, este año, en este semestre, facultad, él estaba estudiando medicina. ¿Medicina? Sí. Pues, lo que pasa es que yo lo bajé, lo tuvimos que dar de baja. No, pero un momento, es que cuando yo lo hice de baja es como si ya terminó todo. Lo que pasa es que hubo un problema, doctor, él, este, ¿pratica en el mundo? ¿A qué otro estudiante ahí encontró la facultad? ¿No? Agredió a un estudiante de la escuela. Todos cometemos errores, y la facultad tampoco es la única, y así fuera la única, todavía uno puede insistir. A mí lo que no me embonaba era, este, que sí fue con algo, sí, ventaja, sí, porque él llevaba, en vez de llevar los libros, sí llevaba, este, un martillo, una cinta, y los guantes. Entonces, yo, como me lo detuvieron, yo le pregunto, nosotros le preguntamos, claro, él no quiere tocar el tema, pero le preguntamos, oye, ¿me diste las consecuencias? Entonces, este, y él lo que nos dijo ese mismo día era que había escuchado una voz, no sé si realmente escuchó las voces o fue para salir, fue para salir de la tangente. Eso lo escribimos, ahora lo escribimos. Entonces, este, dije yo, a mí sí eso es lo que me preocupa. Yo sé que, le dije, queremos mejorar, de hecho mi esposo también va a tener sesión al ratito con usted. Este, queremos ayudar. Pero están separados. No, estamos juntos. No, nosotros estamos juntos. Estamos juntos. Entonces, le digo, lo que queremos, yo sé que es, los tres tenemos que tomar terapia y los tres trabajar en conjunto, o sea, no es nada más ser. Le digo, entonces, lo que a mí me, le digo, es la carrera que tú quieras estudiar. O sea, ahí no se acaba. De hecho, ya se insinuye otra facultad. Y, este, porque son dos. Le digo, a mí también me gustaban dos carreras y tuve que elegir una. Entonces, ya va a entrar gracias a esa otra facultad. Ahora empieza en agosto. Aquí mismo en Monterrey. Aquí mismo en Monterrey. Entonces, este, le digo yo, lo que tú quieras estudiar, extiende tus alas, vuela. Eso es lo que yo como mamá deseo. Si algo te molesta, que lo externes. No que aceptes las cosas. Nada más porque si te lo quedes, si te quedes, si te quedes con el coraje y después explotes como pasó. Entonces, le digo yo, yo sé que soy muy enojona. No soy paciente, no soy tolerante. Fui muy estricta con él. Este, yo creo que el daño que le hice a él fue más psicológico que, porque pegarle no le pegué. Pero, este, mi esposo siempre es trabajo fuera, ¿sí? Porque el trabajo de él es fuera, no es aquí en Monterrey. ¿Y qué trabaja? Él trabaja en la construcción. Entonces, la obra siempre es fuera. Y él también la elige porque supuestamente, pues, les pagan viáticos y es un poquito más de dinero cuando la obra es fuera. Y acepta si él te fuera. Entonces, le digo yo, a él también le hace falta una figura paterna porque nunca la tuvo. Le dicen, yo fui la mamá y papá. Entonces, este, él sí nos ha externado así cosas de que, papá, yo no puedo decir que jugué contigo al fútbol, que me enseñaste a andar en bicicleta, que esto, que el otro. Pero, porque realmente, o sea, no, no tengo ni más tentuía de eso. Siempre estuvimos ahí yo solas. Entonces, dice, pues, no, o sea. Y realmente, yo sí veo que él tiene ganas de salir adelante, pero no sé cómo ayudar. Sí. Entonces, le digo, yo realmente le dije, ese, ese capítulo que pasó en la escuela, le dije, a mí me movió mucho. Le dije, yo no quiero que el día de mañana. Le dije, ese incidente, de hecho hablábamos con un sacerdote y dice, eso más bien fue para el papá y la mamá. O sea, aquí estoy y no me están poniendo atención. Entonces, le digo yo, ¿sabes qué? O sea, lo que tenga que ser, a donde tenga que llevarte, con quien tenga que visitar, pero, de veras, que yo sé que tú puedes salir adelante. Le digo, si estás aquí, es porque Dios tiene planes para ti. O sea, no estás aquí nada más. Ok. Pues, órale, ya estoy hablando mexicano. Sí. Ya tú sabes que lo mío no es la psicología. Sí, eso lo sabes. Es la electrónica, los computadores, la física. Eso es lo mío. Pero el destino me puso en este camino de hace poquito tiempo. Porque siempre me destaque, me moví para el otro campo. Y ahora muy reciente en este. Fecha, junio 17 del año 2014. Sí. ¿Cómo llaman tu papá? Papá. Lo llaman, sí. ¿Pero qué nombre tiene para mi referencia? Leo. ¿Leo? ¿Qué nombre tiene tu mamá? Valisela. ¿Valisela? Sí. Bueno, ahora sí, tuve un conflicto en la facultad como compañero. ¿Cómo llamaba? ¿Eh? Rafael. Dos. ¿Te sentiduos eso? Sí. Tres ¿La relación con tu papá es buena o mala? Mala ¿La relación con tu mamá? Mala ¿Qué te pone triste? La soledad y la decepción a la gente Triste La soledad ¿Y qué más? Decepción a la gente ¿Y la decepción de la gente? Sí, o sea, no cumplir con las expectativas de otras razones Y no cumplir con las expectativas de otras personas Listo ¿Qué más te pone triste? No Solo más Miedos ¿Qué me produce? Miedos El sentirme solo, sin apoyo El fracaso ¿Qué más te da miedo? ¿No debo todo el fracaso tomar? No No Ni darme a caso No, ni darme a caso Complejos, algo que no te guste Algo que no me gusta de mi O que no acepte de ti Perdón Que soy muy remingoso para la comida Que soy muy específico para lo que como ¿Para lo que comes? Y Complejo de Inferioridad Complejo de Inferioridad Culpas Pues, ahora agradezco a mi compañero Coraje, rabia, resentimientos ¿Contra quién? Sin apellidos Bueno, mamá, papá ¿Quién más? No Solo este Ah, sí también Encontré un compañero pero no lo he visto desde la secundaria ¿El nombre? Roberto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que venga a tu mente Recuérdalo Siéntelo Regresa a ese momento Eso que está recordando Es de día o de noche De día ¿Y qué está sucediendo? Acabo de llegar a la escuela No, 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 no Pero que se me olvidaron Y eso me molestó mucho No tenía tarea de ese libro Pero me le agradaba que se me olvidaran las cosas Por posibilidad primaria Nos daban en el libro el día siguiente Siempre se quedaban ahí En las sillas o en los bancos Y cuando quiero seguir enojado Ese día Fue como La rocha en clases Por primera vez Después me pregunté ¿Por qué estaba tan emocionado? Dijo que Sí, hay mucho estrés Acabo Como acá no se llegaron No se llegaron No se llegaron Después de que Después se llegaron Sí Ajá Recuerdo que se me olvidaron Solo por qué Que iban a dejar de comer En la casa Pero fue solo por qué Iban a ser recalentados En la hora de irme nuevo Yo ni siquiera traía A mí en ese momento Me asusté mucho No había visto a mi padre Si era molesto Mi mambo subió por las escaleras Estaba llorando Ajá Y me intenté consolarme Lo que pasó Después me sacó De la casa Fue un teléfono público Y habló con su hermano Después ahí Llegamos Regresamos a la casa Ahí papá Quien estaba Todavía gritando Y bueno Se empezó A empacar Todo Yo no sé Yo no supe Qué estaba Pasando Porque ahí Lo que se puso Tan agresivo Fue ahí Que tomamos El carro Y nos fuimos A un aeropuerto Le había preguntado Si Algún día Bueno, yo era papá Me dijo Quizás Pero Por ahora No Él es la esperanza Llegamos a Monterrey Una casa más pequeña Me equivocaron A mis abuelos Que íbamos a estar Viviendo Hoy cuando Conocer a mi tía Y a mi hijo En ese momento En ese momento No más tenía Un carrito Para jugar Desde ese Y a mi mamá Que extrañaba A papá Ella me dijo Que todavía Iban a estar Separados Por un tiempo Después de varias semanas Vivo a mi papá De nuevo No estaba feliz De verlo Pero yo Bueno Dejeron que Saler a jugar Con el vecino Pero todavía Sabía Que se estaba Poniendo a discutir Y no se escuchaba Gritar Allá afuera El tiempo Pasó Disculpado Saler a mi mamá No se iba a dormir Me lo sabemos Pero algún día Se demoro más En llevarme a la casa Y no Nada estaba muy enojada Y lo corrió Después Pusieron otro seguro Ahí Había tomado algo De dinero De la bolsa De mi mamá Y no Estaba muy enojada Con su hermano Y fue ahí Cuando decidieron Que iba a hacer Llamaron al restaurante También Yo estaba A jugar Juego Juego De mi Y vimos Que había Llegaron La patria En mi casa Y me metí Corriendo Era porque Estaban teniendo Una disputa Mi mamá Y mi tía Y Estaban Pasando Pero también Mi mamá Y hijo Que Estaban Planendo Lo que hacer Con la casa Y que quizás Tuvimos que Amorarnos De nuevo Por un tiempo Y un tiempo Y buscó Mientras En la casa Yo también Tengo que cambiar De la escuela De la escuela Pero si Venimos A pasar Siempre Que Amendo De la escuela Me preguntan De que Serví A ser Amigos De la escuela Cuando Yo De la nueva escuela No me pongo A practicar Con mucha gente Unicamente No esperaba Que Soca La platica Y Empecé A estar Marioso Ahora te voy A explicar Algo Imagina Que Alguien Pasó Por un Almacén De zapatos Vio Un par Que le gustaron Mucho Y los Compró A simple Vista La primera Impresión Es Voy a caminar Mucho Con estos Zapatos Me gustan Se los Puso Y empezó A utilizarlos Pero con El paso Del tiempo Observó Que uno De los Zapatos Tenía Medida Distinta Y le Estaba Causando Dolor En el Pie Al punto De que A veces Renegaba A veces Se ponía De mal Genio De mal Humor A veces Se llenaba De estrés Allí En ese Momento Había dos Alternativas Una Quitarse El zapato Y continuar Descalza O Seguir Utilizando El zapato Tú Tú En ese Caso ¿Qué hubieras Hecho? Continuar Descalso Continuar Descalso Pues eso fue lo que tu papá y tu mamá decidieron en ese momento Porque ellos son como ese par de zapatos que un día se conocieron A primera vista Se gustaron Y se propusieron caminar juntos el resto de sus días Pero al pasar el tiempo observaron Que no se entendían Que había divergencias Que se causaban daño Dolor Y tomar una decisión Quitarse el zapato Todavía no sabemos si indefinidamente por un tiempo Pero el tiempo Demostró Que fue temporal La quita del zapato Vámonos al caso 2 En México son muy comunes las peleas De lucha libre Donde se suben dos a un ring El enmascarado de plata Y rayo veloz Y empiezan a tirarse el uno encima del otro Se suben a las cuerdas Se dan la patada voladora Se hacen el nudo del diablo Y cuantos nombres tiene eso Si el uno se cae fuera del ring El otro se sube a las cuerdas Y se le tira encima Se le abalanza Así hasta que suena la campana Y una vez que salen Ya van muy amigos Programando la pelea para la siguiente semana A veces las personas adultas son así En los matrimonios Son como ese par de zapatos Que no se entienden Pero que continúan caminando juntos O son como esos luchadores De lucha libre El enmascarado de plata Y rayo veloz ¿Perdonas entonces A ese par de luchadores Que hay en tu casa Al enmascarado de plata Y a rayo veloz Si en un momento dado Te hicieron sentir mal Perdónalos Eso ya lo tienen programado Y así lo aceptaron Y así lo viven Que lo disfrutan O no lo disfrutan No sabemos Pero el hecho es que Siguen haciéndolo Y siguen juntos ¿Que tú te hubieras quitado el zapato? Si Tu mamá se lo quitó Por un tiempo Y luego lo volvió a coger Le gustaba ese zapato Entonces Perdónalos completamente Porque no saben lo que hacen Porque esa es la vida Que eligieron Y saca de tu corazón La rabia El rencor El resentimiento Y colega en ese espacio Algo bonito Algo agradable Puede ser Un paisaje de bosque Animales Un riachuelo De agua cristalina Algo que te dé plena energía ¿Qué colocaste? El riachuelo Los bosques El riachuelo Los bosques Los animales Los animales Disfruta ese bosque Allí un ratico Un momento Gózalo Y ahora con ese bosque De amor en tu corazón Ve profundo A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Acabamos de graduarme De la prepa ¿Me repites? Acabamos de graduarme De la prepa Acabo de graduarme De la prepa Fue de poco después Del baile de graduación Un poco después Del baile de graduación Estamos en el centro comercial Estamos en un centro comercial Y está discutiendo Con mi madre Estoy discutiendo Con mi madre Ella sintió Que informaba Valoré Su trabajo En la casa Ella sintió ¿Qué? Que no valoraba Su trabajo En la casa Que no valoraba Su trabajo En la casa Y ella se molestó Por eso Y nos regresamos A la casa Se molestó Por eso Y nos regresamos A la casa Dijo Si no me necesitan Aquí Entonces me voy Y empezó A empacar Si no me necesitan Aquí Entonces me voy Y empezó A empacar Yo le dije Que se quede Le digo Que se quede Mi padre Se queda Sin hacer nada Simplemente quieto Mi padre Se queda Sin hacer nada Simplemente quieto Yo le digo Que haga algo Que la detenga Le digo Que haga algo Que la detenga Después ella Empezó A gritar De él Porque Decía que Yo lo tenía Él en un pedestal Decía que yo Lo tenía Él en un pedestal Y yo le dije Que para mí Él es casi Como si no existiera Casi ni lo conocía Siempre trabajando Afuera Casi no lo conozco Siempre trabajando Afuera Empezaron a discutir Que esos problemas Fueron antes Incluso de tenerme Cuando Se habían enterado De que ella estaba Embarazada Mi padre Lo primero que sugirió Que me abortara Mi padre Le pidió Que me abortara Cuando me dijo Esto Me sentí Bastante triste Un momento Vamos a mirar Eso desde otro ángulo Porque Hasta algo Tan simple Como una flecha Se ve diferente Según el ángulo Vamos a Hacer el repaso Una flecha Y mira Cómo cambia Su imagen Según Por donde la miremos Alguien la miró De frente Y dijo Una flecha Es un punto Y efectivamente No estaba equivocado Eso es lo que Él estaba viendo Un punto Porque yo la estaba Mostrando de frente Luego se la mostré Por detrás A otro Y le pregunté ¿Qué crees Es que tengo En la mano Y me dijo Una cruz De plumas Eso es lo que Yo estoy viendo Una cruz De plumas Eso es una flecha Una cruz De plumas Y le dije Ah perfecto Luego se la mostré A otro de lado Y le dije Dime que es una flecha Y me dice Es un palo Porque eso es lo que Estaba viendo De lado Pues bien Hace 19 años El universo Decidió enviar Un regalo Al planeta Tierra Un hermoso niño Dirigido a un país En Norteamérica México Dirigido A una mujer Creo que una tal Marisela Ahí lleva Dirigido el regalo Y para entregar Ese regalo El universo Escogió A un mensajero Un tan Leo Pues bien Ahí terminó La historia Es cortica A veces Los mensajeros Dicen No No reciba eso Eso es publicidad Que están enviando Vote eso Pero a veces Los mensajeros Se equivocan No era publicidad Era el anuncio De algo bueno Un cheque Ahora vuelvo Y pregunto yo ¿Cuáles son las partes Más importantes De la historia? Uno El universo Decide enviar A una chispa De luz del universo A una misión Al planeta Tierra Y para esa misión Al planeta Hace falta Un cuerpo Terrícola Porque la misión Va a ser allá Y eligen Y eligen Una mujer Que le proporcione Ese cuerpo Terrícola Marisela Y eligen A un terrícola Que suministre La chispa De vida Que active Ese cuerpo Leo Pregunta ¿Será que llenas Tu corazón De rabia Resentimiento Simplemente Porque Leo El mensajero Dijo No lo reciba Aborte La misión Tú eres más Que eso Tú eres un comandante Que viene Del espacio A cumplir Una misión Aquí No te dejes A chicopalar Simplemente Porque el mensajero Dijo Aborte La misión El único Que puede tomar Esa decisión Eres tú Que eres El comandante De la misión Lo perdonas Si en un momento dado Te hizo sentir mal Inconscientemente Perdónalo Empezando Porque él Cuando dijo eso No se estaba Refiriendo Expresamente A ti Porque ni siquiera Te conocía En ese momento Para él Eras un desconocido En ese momento Para él No eras Alambrando Eras un desconocido O dígame La verdad Antes de conocerlo Él lo conocía No No podía conocerlo Es que va contra la lógica O sea Que no tomes a pecho Lo que te contaron Porque lo tomas Como si eso fuera Dirigido A alambrando Y no Era A un desconocido ¿No lo perdonamos? Sí Perdonémoslo Yo me llevo ese sentimiento Vámonos 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 Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre ¿Qué colocamos? Entonces coloquemos una playa Bien bonita Las olas Con su murmullo Arrullador La brisa Un pelícano Pescando allá al fondo Unas gaviotas Acá Recogiendo Unas palomitas De maíz Que le están lanzando Unos niños La brisa Meciendo suavemente Los penachos De las palmeras ¿Cómo te sientes? Feliz Feliz Super En esa playa Ahora con ese amor Que cada vez te llena Más y más Ve profundo A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Estoy en la secundaria Estoy en la secundaria Es el día de la foto escolar Es el día de la foto escolar Un compañero Roberto Roberto Un compañero Me había empujado ese día Me empuja Después yo lo empujo Al de nuevo Quedaron empatados Él me empujó Yo lo empujé Y quedamos en paz Después vino Después de un rato Y me aventó salsa Después de un rato Me aventó salsa Para que pareciera Herido Después se me tuvieron Que tomar la foto Después tenemos Que tomar la foto Después Yo también Salsa En su playera Después tú también Le untaste salsa Sí Quedaron empatados Luego un día Él llegó Y tomó mi pluma Y la rompió Y toda la tinta Quedó sobre mi banco Después de un tiempo Después de un tiempo ¿Qué? Él había roto Uno de mis plomas Sobre mi banco Y se quedó llena de tinta Y a mí fue el que me regañaron Ajá Él hizo algo Y a mí me regañaron ¿Cómo es que él se llama? Roberto Quiero hablar un momento con él Permítele que se exprese A través de tu mente Uno Dos Tres Cambia Roberto ¿Por qué Ustedes dos son tan bromistas Y hacen esas bromas tan pesadas? Alan Brando y tú Ustedes ni que se quisieran mucho Para estarse haciendo esas bromas Pero era divertido Es divertido Sí Pero algunas bromas son muy pesadas Mira por ejemplo Está bien que se hagan esas bromas Pero entre ustedes dos Pero ahora quedó involucrado Fue otro que dijo Que la culpa la había tenido alambrando Pues no me di las consecuencias No me viste las consecuencias ¿Y tú quisieras que Alan te perdone por eso? Pues sí Entonces pídale perdón que lo esté escuchando Alan Perdón por molestarte Alan ¿Lo perdonamos? Sí Perdonémoslo Saquemos eso de ahí de ese corazón Vamos, vamos, vamos Fuera Y ahora en ese espacio que quedó libre Continúa colocando cosas bonitas Lindas, positivas Y ahora con ese amor que crece y crece en ese ser Ve profundo a otro momento Que anteriormente te hubieras afectado Que anteriormente te hubieras afectado Estaba en el jungle gym Un día estaba jugando con compañeros del salón Ajá Estábamos en el área del laberinto Ajá Estaba caminando tranquilamente Pero en uno de los escalones sentí que alguien me empujó Y que alguien me rodé y me raspé Ajá Observa quién fue que quiere hablar con él Raúl Quiero hablar con Raúl Uno, dos, tres, cambia Raúl, ¿tú empujaste de gusto a Alan o fue accidental? Fue porque no se había movido y no quería pasar No se había movido y tú querías pasar Pues mira, se cayó y se raspó ¿Quisieras que él te perdone por eso? Sí Ofrécele excusas Lo siento, debí perderte, no solo que te movieras Perdón Alan, ¿le perdonamos eso y un poquito más? Sí A ver, perdonémoslo Hoy estamos en la feria del perdón Vamos, vamos, vamos Fuera Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre Continúa colocando cosas lindas, bonitas, positivas Y ahora con ese amor que crece Ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado Estoy en preescolar Estoy en preescolar El amigo Daniel y yo estábamos jugando Estamos jugando Nos estábamos aventando del resbaladero Nos estábamos aventando del resbaladero Ambos nos queríamos aventando al mismo tiempo Y ambos nos queremos aventar al mismo tiempo Pero cuando nos íbamos resbalando yo me agarré en el resbaladero Y Daniel se cayó y se pegó en la cara Pero cuando era abando nos tropezamos Y Daniel se cayó y se pegó en la cara Él se quedó llorando Él se quedó llorando Y yo solo me fui de ahí Yo solo me fui de ahí Mira, ninguno de los dos tuvo la culpa Era primera vez que se lanzaban por un resbaladero dos juntos No midieron lo que pudiera suceder No tuvieron en cuenta que el resbaladero fue diseñado para un solo niño a la vez En serie Y ustedes se lanzaron en paralelo Entonces Si en ese momento te sentiste mal Te perdonas Fue sin culpa Ustedes no se lanzaron para golpearse Se lanzaron para divertirse Bien Entonces perdónate si te sentiste mal Daniel ¿Tú también perdonas a Alan? Sí Eso, perdónalo Ya Ya Sanita, sanita, colita, ranita Si no sanas hoy, sanarás mañanita Ya Sigan jugando Y ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón Ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado ¿Qué pasa si no se ha afectado? 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 Ya no encuentro más, maravilloso. Entonces vamos a ese momento de las voces. Retorna allí. Quiero hablar con el que te estaba hablando a ti. ¿Ya estás ahí? Sí. Déjame hablar un momento con él o con ella. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambias. Hermano, ¿puedo saber qué es lo que le estás diciendo a Alan? Honestamente, para aquel momento había tenido varios problemas. Siento que la vida no había valido nada. ¿Sabes qué es lo peor? Que siento que es la desperdicia. Igual. Es una constante frustración. ¿Y a qué vinimos si no va a morir? En fin. Que haga lo que se le dé la gana. Pero yo voy a seguir aquí. No me quiero ir. Quiero seguir aquí. Ah, sigue ahí. ¿Qué problema hay? ¿Tú eras filósofo? ¿Por qué sabes tanto de filosofía? No sé. Los filósofos se quedaban a pensar. Yo solo me recostaba y me he quedado también a pensar. Ajá. ¿A qué te dedicabas tú? Era un carpintero hace mucho tiempo. ¿Hace mucho tiempo era un carpintero? Fue cuando estaba haciendo una obra. Ajá. ¿Estaba haciendo una obra? Sí. ¿Qué me puse a pensar por un momento? ¿Siquiera a alguien le importa algo de lo que hacemos? ¿Nuestras obras son recordadas siempre? ¿O solo hay algunos afortunados selectos que pasaron a la historia? ¿Qué de todas estas personas a mi alrededor caerán todos en el olvido? Lo más probable es que sí. Así que, ¿por qué no hacer algo grande? Ah, sin embargo, es una de las temas que no hubiéramos tenido bajo la medicina. Bueno, después de morir con gangrena no se puede pedir mucho. ¿Qué te sucedió? ¿De qué moriste? ¿Gangrena? Sí. ¿Cómo te llamabas allí? Jerico. ¿Cedrico? Jerico. ¿Me dices cómo se escribe? J. ¿Z? E. E. Es J-E-R-I-C-H-O. Ah, algo así como Segerico. Sí. ¿Qué nacionalidad tenías? J. Era israelí. Israelí. J. Como para mí es fácil, no, fácil no, perdón, difícil pronunciar tu nombre como es, ¿aceptas que te diga Jerico? J. Sí, me parece aceptable. J. Jerico, ¿eras casado o soltero? Tenía una novia. J. Ajá. ¿De qué te dio la gangrena? ¿Qué sucedió? J. Había tenido una cortada con el serrucho. J. Ajá. J. J. Pensé que bastaría con algo de agua, sin embargo, la herida se empezó a infectar. J. 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 Y no pasó mucho antes de que empezara a propagarse. J. Ajá. J. J. Ni siquiera pudo decirle adiós a los que quería. J. J. ¿Qué año era Jerico en ese momento? J. 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 Año 456. J. Año 456. Jerico, 450 años antes de ti hubo otro carpintero famoso. Y no famoso por los trabajos de carpintería, porque no conocemos ni siquiera una mesa hecha por él, o sea que como carpintero iba a haber sido regular, como carpintero pasó al olvido, pero él tenía madera para otras cosas, tenía madera para algo grande. J. Déjame adivinar, señor. J. Estoy refiriéndome al maestro Jesús, que así lo conocen hoy como el maestro, pero era un carpintero, mejor dicho, un ayudante de carpintero porque le ayudaba a su padre. Su padre murió en Séforis, en la casa del gobernador, haciendo unas reformas, le cayó una cabría encima y para ese entonces su hijo tenía alrededor de 15 años y quedó a cargo de la carpintería, huérfano. Jesús, tu tocayo, tu colega, enseñó algo muy bonito que fue el perdón. ¿Tú quisieras que Alan te perdone si en algún momento consciente o inconsciente lo induciste a hacer algo inadecuado? J. 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 F. Entonces, habla con Alan que yo estoy seguro de que él te va a perdonar. J. 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 hecho que agredías a otro alumno y que casi terminaras en prisión por eso. Supongo que todo esto es porque yo nunca me sentí satisfecho con mi vida, pero quisiera que me perdonaras por eso. Perdonarías a este viejo tonto y sus delirios. A ver, Jericó, pongamos las cosas en su punto. Lo de viejo lo acepto, lo de tonto no, lo delirios puede que sí. ¿Y por qué te digo que tonto no? Porque a mí también me gustó la carpintería y la trabajé como hobby y sé que necesita cierta habilidad, por ejemplo para el cepillo. Uno no puede mover el cepillo en contra de las puntas de la fibra de la madera porque la cuchilla se entierra y no da buena viruta. Hay que cepillar en el sentido de rampa de las fibras de la madera y da una viruta bonita. Hay que saber cómo hacer el corte en los nudos de la madera para que el cerrucho no se embote, no se amarre. Total que eso de tonto no lo acepta. No estoy de acuerdo. Lo de viejo sí, pero es que la vejez también trae sabiduría, acumulación de conocimiento. Lo otro te dio gangrena y uno es enfermo, sin poder trabajar la carpintería. Eso trae traumatismos. Fue como ver una vida despedazarse lentamente. Eso fue lo que más me dio tristeza. Claro. Y tú como carpintero que habías visto madera con polilla, con comején, pues ahora estabas viendo cómo esa polilla, ese comején de la gangrena, se iba comiendo poco a poco tus extremidades. O sea que yo entiendo la angustia que sentiste. ¿Tenías familia? Tenía mis dos padres. ¿Tus dos padres y dependían económicamente de ti? Sí. ¿Volviste a saber de ellos? ¿Sabes si ya están en la luz? ¿Cómo volví a saber de ellos? Hagamos algo Jericó. Déjame hablar un momento primero con Alan. Alan, ¿lo perdonas? Lo perdono. Bien. Entonces déjame hablar otra vez con Jericó. Jericó, ya puedes subir a la luz y observa quiénes te están esperando allí y luego regresas y me lo dices. Está mi novia y mis dos padres. Están mi novia y mis dos padres. Entonces Jericó, ahora sí puedes ya continuar tu camino hacia la luz. Despídete de Alan, pero te voy a pedir un favor en compensación. Cuando estés en la luz, quiero que me ayudes a sanar a Alan lo que le falte. Pide permiso a la luz para hacerlo. Llénale su corazón de amor, llénalo de motivación por estudiar. Retirale los miedos. Todos. Retirale las culpas y el complejo de inferioridad. Muéstrale que él vale mucho. Pero primero vete a la luz. Que la par del universo te acompañe siempre. Sube. 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 Veo la luz. Ahora aquí con todos mis seres queridos. Ahora aquí con todos mis seres queridos. Voy a cuidar de Alan. Voy a cuidar de Alan. Quitar esos miedos. Quitar esos miedos. Y aclararle sus dudas. Y aclararle sus dudas. Voy a ayudarle para que sea más extrovertido. Voy a ayudarle para que sea más extrovertido. Gracias por todo. Gracias por todo. Que la par del universo, que la luz te ilumine siempre. Vete en paz, Jericó. Y ahora Alan, con mucho amor, llena de luz todo el espacio que dejó libre Jericó. Y coloca mucho amor a tus padres, que también son dos espíritus en evolución y que el universo reunió aquí para que los tres hicieran un proceso como comandantes espaciales que son y vinieron a cumplir aquí esa misión terrícola. Y recordando las palabras del maestro carpintero de Jesús, cuando estaba en la cruz, alzó la mirada al cielo y dijo, Padre, perdónalos a todos porque no saben lo que hacen. Bajó la mirada, cerró los ojos y expiró. Ahora que estás lleno de amor, ahora que estás lleno de paz, lleno de motivación para salir adelante, como campeón que eres, consideras que estás preparado ahora sí para aceptar el reto de vivir el resto de tu vida, lo que te falta. Sí. Entonces prepárate que vamos a regresar. Vas a regresar con unos sentimientos renovados hacia tu padre, tu madre, todos los que te rodean. Uno, comienza a regresar poco a poco, te sientes liviano, liviano, como flotando. Dos, sigue regresando, te sientes lleno de paz, de alegría, de felicidad. Cuatro, sigue regresando. Preparado que vas a despertar muy, muy feliz, como con esas ganas de ir a abrazar a tus padres. Preparado, cinco, despierta. ¿Qué sensación tienes? La verdad estoy muy feliz. Estoy muy feliz. ¿Recomiendas esta experiencia a otros jóvenes? Sí, se la recomiendo. ¿Permites compartirla? Sí. Entonces, mientras te abrazar a tu padre, yo lo voy grabando la película y enseguida se la llevo. No, no, no.